¿Qué tal, qué tal amigos, amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego Ibe y en este día, martes, y bueno, es día para platicar sobre información importante y relevante al respecto de la Liga MX Femenil y que involucra a un equipo, bueno, a dos, pero uno de ellos, el actual campeón de la Liga MX. Vamos a ver la siguiente información, antes de ello no olviden suscribirse al canal para estar bien informados de todo lo que acontece en la Liga MX Femenil. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, el caso y que se acaba de dar a conocer es que tanto las Águilas de la América y Tigres Femenil estarán enfrentando a un grande de España, y sí, ya sabíamos que era el Barcelona también, pero se ha sumado otro, se trata del Real Madrid, el próximo mes de septiembre en el Estadio Azteca, ¿cómo ven ustedes? Para ello, pues bueno, lanzaron un comunicado por parte del conjunto Azucrema, donde mencionan lo siguiente. Y ahí estamos viendo, pues bueno, primero será ante Tires Femenil el 29 de agosto y el 3 de septiembre en el Estadio Azteca, en punto de las 14 horas, o sea, a las 2 de la tarde, será en el Estadio Azteca. Y ahí están las palabras y todo lo que respecta al conjunto americanista que están enfrentando al Real Madrid. ¿Cómo ven esta situación? ¿Qué equipos mexicanos, en este caso de la rama femenil, se estén involucrando en roces internacionales y no ante cualquier equipo? Déjenlo aquí en los comentarios qué piensan de esto y con todo gusto los estaremos leyendo. Manténganse al tanto de Fútbol México Femenil para que estén bien informados. ¡Gracias!